ministro, tiene un pensamiento conservador que se respeta, pero aprobó resoluciones que consideró injustas cuando fue ministro y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Nada más para refrescar la memoria, no sé si tienes ahí lo que aprobó cuando fue ministro el licenciado Cosío, porque siempre manejan, esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Mire, estuvo en el caso de la guardería ABC, para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió con el lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión de CACES, esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana francesa que se le tuvo que liberar, porque se demostró que fue afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Loret de Mola, cuando estaba García Luna, el secretario de Seguridad Pública. Entonces, en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. Tres, una acción de inconstitucionalidad en el caso de la ley Televisa, famosísima ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa y así proteger a ese medio y no enemistarse con Televisa bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Entonces, amparo directo de revisión, caso Roberto Gil, es un abogado también político destacado del PAN. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto, es decir, Cosío, votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que ésta hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Esto fue en contra de un comunicador o comunicadora. Caso de Juchitán, de una empresa eólica, ¿se acuerdan cuánto han hablado de las energías limpias? José Ramón Cosío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica al negar el amparo a mil 166 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. ¿Falta uno? Caso Atenco, ni más ni menos. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora, sí saben quién es Eduardo Medina Mora, que era últimamente ministro de la Corte y tuvo que salir por una investigación judicial. Y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Salvador Atenco. Entonces, es lo que estamos enfrentando. Desde luego se respeta el derecho de amparo, se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, se respeta la libertad de los ciudadanos, se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, se respeta la libertad de asociación. Se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general, porque estos grupos sólo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público y se han quedado con bienes del pueblo y de la nación. Entonces, tenemos que representar un gobierno para todos, ya no a los gobiernos facciosos que sólo estaban al servicio de minorías rapaces, ya no el saqueo, ya no el robo, siempre en el marco de la legalidad, con un auténtico Estado de derecho, no con la simulación, no con un estado de chueco o de cohecho como era antes. ¿Por qué la reforma a la ley eléctrica? Porque tenemos que garantizar que no aumente, como antes sucedía el precio de la luz, porque las empresas que vendían la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad hacían su agosto, vendían la energía eléctrica a precios elevadísimos, se les tenía que entregar subsidios y se les cobraba más, proporcionalmente hablando, a un consumidor normal de un hogar que a una empresa pagaban más los ciudadanos, las personas, las familias. que los negocios, que las corporaciones comerciales, económicas, financieras. Entonces, se oponen a los cambios, que además no significan quitarles la oportunidad de hacer negocios legítimos, ilegales, con ganancias razonables. Además, la vez pasada decía yo que es quitar las aristas más dañinas, lo que más afecta a la economía popular, pero se escandalizan y el New York Times con su corresponsal, amigo de Claudio X. González, que también eso no tiene nada que ver, podemos tener amistades. El asunto es el sesgo de la información y ni siquiera es el corresponsal, es la política editorial del periódico proempresarial, pero pasan por encima de la ética y eso sí, se tiene que cuestionar. Y ya ni hablemos del país, de España, es un boletín de las empresas españolas que hacían lo que les daba la gana. Gracias. 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 Gracias.